¿Qué tal? Buenas noches amigos que nos ven a través de la página de información que es Caos en la Huasteca. Nos encontramos en la localidad de Peligro, en donde pues hace unos momentos se reportó el número de emergencia otro incendio. Esto como ya se lo mencionabas en la localidad antes mencionada, pues está pues algo grande este incendio. Ya en el lugar se encuentran elementos de protección civil y bomberos quienes ya están realizando las maniobras correspondientes para poder sofocar lo antes posible este incendio y que pues no se vaya a propagar o se vaya a salir de control. Ya al interior de este predio pues se encuentran los trabajadores de protección civil y bomberos quienes ya están haciendo todo lo posible para poder apagar este fuego. Gracias. 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 Gracias a todos los personas que siguen esta transmisión. Estamos en la localidad de Peligro, a unos metros de la carretera federal. Ya en el hogar se encuentran elementos de protección civil y bomberos quienes ya están haciendo las labores pues de trabajo para poder sofocar este fuerte incendio que se dio en esta comunidad. Hasta el momento se desconoce pues el motivo en los últimos días los cuales son por quemar basura y pues dejan abandonado el lugar sin percatarse que el fuego pues logra apagarse. Al número de emergencias se recibió este reporte de parte de vecinos quienes pues temen a que el fuego se vaya a propagar hacia sus predios. Gracias a todos los personas que siguen esta transmisión. Tenemos algunos problemas con la señal. Repetimos, estamos en la localidad de Peligro, en donde pues desafortunadamente un incendio más. Pues fue reportado el número de emergencias, como lo ven pues está pues algo grande, ya ha consumido al parecer gran parte de este pastizal. En el hogar ya están bomberos y protección civil quienes ya están haciendo las labores de trabajo para poder sofocar este fuerte incendio. El cual buscan que no se salga de control y pues se apague lo antes posible. La reputimos, la quema de basura ha sido la causa principal en estos últimos días para que varios incendios se estén dando alrededor de todo el municipio, tanto en las comunidades como en la cabecera municipal. Gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de la página de información que es Causa en la Huasteca. Hasta el momento se desconoce la persona quien nos provocó este incendio. De igual forma se desconoce el motivo, pero pues ya la protección civil de hace varios días se han mantenido trabajando en coordinación con el cuerpo de bomberos. Gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de la página de Causa en la Huasteca. Gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de la página de Causa en la Huasteca. Sofucar lo antes posible este fuerte incendio. Le repetimos, se desconoce hasta el momento quienes fueron los causantes de este gran incendio. Ha consumido gran parte de este pastizal. Como lo ven, pues protección civil en coordinación con los bomberos están haciendo todo lo posible, trabajando día y noche, trabajando día y noche para poder sofocar estos incendios que se han suscitado a lo largo de toda la semana, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades. El día de hoy, pues por la tarde, se suscitó un gran incendio en la colonia Banrural, el cual lograron sofocar gracias al gran trabajo que realizaron. El día de hoy, pues por la tarde, se suscitó un gran incendio. ¡Gracias! Gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de la página Causa en la Huasteca, como lo ven, pues ya trabajadores de protección civil y bomberos están realizándolas. Gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de la página Causa en la Huasteca. Y esto provocó que este se fuera propagando poco a poco a lo largo de todo este pastizal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!